Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 del amor la huehuete es un árbol milenario es un árbol de la cultura mexicana de la cultura mexicana exacto al cual muchas veces los enamorados recurren para tallar su corazón y sus iniciales y como cualquiera entonces las mar una unión no de por vida exacto 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 cuando estás enamorado dices vamos en un corazón aquí y esto va a durar para siempre eso están en lo correcto pero aquí el tema es que durará y salió la creencia esa de tallar en los árboles no puede ser no estoy siempre seguro si ahí nació pero ahí lo hacían o sea en el agua y te lo han hecho y encuentras aquí creo que aquí encuentras varios arbolitos tallados así y el chiste es que bueno la temática de esto es que dura más no el árbol tallado o el amor no que fueron el amor de los chavos que fueron a tallar el árbol y ese es más o menos no es prácticamente el tema de este de esta de esta canción de abuete y entonces pues también en el vídeo puedes ver como hay una hacha hay un machete hay una hay una pala haciendo como referencia es a esa tala del árbol en lugar de nosotros este hacer un corazón pues decidimos talar todo el árbol no entonces bueno eso es como lo que habla la canción y bueno como ya te había dicho negro antes este tipo de de letras no de de tema y todo le ocurren a fortuna cuando está no sé caminando cuando está en el metrobús cuando se le alinean los planetas cuando se le alinean los planetas exactamente y ella justo me acuerdo que llegó igual bueno los dos llegaron conmigo y me dijeron bueno pues este es abuete ahí te va y empezaron a tocar y pues luego luego me surgió un ritmo empezamos a darle no y hasta que la grabamos en enero tuvo unos pequeños cambios súper chiquitos o sea de no ser tan bailable le hicimos muy baleable por así decirlo en la entrevista que se perdió me habían dicho que como éste tienen elementos muy bailar bailable de cumbia por ejemplo cumbia mexicana no obviamente por la cumbia argentina es muy distinta y toman esos elementos pues en realidad no creo que sea como algo en específico sabes como que pensar en una cumbia y decir hasta tengo la cumbia perfecta es más bien como esa necesidad de sabes que hoy traigo una cumbia la quieren escuchar a vamos a hacerla entonces más allá de que le estemos pensando pues de por sí ya viene como incluido en el gen mexicano que si escuchas eso es como a ya sé que es no me mueve sé lo que hace igual debe pasar en argentina con la cumbia argentina o sea debe ser algo que ya viene de raíz entonces pues a la hora de interpretarlo que sale tan natural que no es que lo estés pensando no es que simplemente a eso suena una cumbia acá hay una variante que la variante que puedes encontrar muy seguido acá en argentina es el ska el ska aquí aquí adoran el ska acá full con el ska hay muchas bandas de ska acá que se toman esos elementos así como pachangueros no como ustedes dicen de la disco no nosotros decimos boliche así de bailanta por decirlo así no si pues el disco digo tiene como que muchas gamas muchos colores y entre ellos está esta parte que es como la cumbia el boliche no el pachangueo entonces pues tanto hay como cosas muy macabras digamos como hay este bailables pachongueras este todo eso pero con con temas bastante divertidos y en cuanto al video clip me acuerdo y de que me habías comentado algo con respecto a la vestimenta me puedes repetir por favor esa algo y que no coordinaban ninguno de los tres sorprendentemente fue un video muy fácil de hacer lo más difícil fue limpiar las pantallas verdes de la vestimenta este un amigo de necro tiene una marca que se llama ugi bugi que se rifa con sus diseños entonces cuando estamos tocando los instrumentos traemos de sus playeras oficiales que además nos regaló porque es lo máximo y de lo demás no quería que fuera algo tan tan llamativo creo que también cada uno se tiene que vestir más o menos con su propio estilo no yo tengo un estilo un poquito extravagante pero no puedo ser muy antinatural cuando impone su le impone su un estilo a una persona y este vídeo lo que hicimos fue nos inspiramos en un par de vídeos japoneses musicales que me gustan mucho de los 90 y justo gustan hacen mucho con muy poco estos elementos de fondos muy sencillos las hojitas de este que se que van cayendo pero que son dibujitos nosotros bailando el twist como quichicato 5 el twiggy twiggy que es muy difícil bailar el twist la gente se ve muy fácil no es fácil chicos para ir finalizando a dos últimas preguntas donde pueden encontrar la gente sus trabajos de manera oficial porque yo siempre hago bien papi en que la gente se tiene que guiar por los links oficiales de la banda y no por las cosas resubidas que no ayudan y no colaboran con los artistas pues nos pueden encontrar en facebook como doña macabra con el logo del ajolote rosa en twitter como donamacabra con doble n en instagram como donamacabra perfecto en spotify cualquier plataforma digital que usen para escuchar música estamos en todas perfecto chicos y acá le va la última pregunta clásica acá de este segmento de territorio rock que se llama así que es lo bueno y que es lo malo de doña macabra empezando por y clic y lo malo es este que tenemos apodos artísticos y no nos acostumbramos a llamarnos así todavía por ejemplo yo todavía no me gano el nombre de fortuna que es como lo bueno es que tenemos un espacio bien la verdad es que son mi familia ya es un espacio en el que todos podemos contribuir y que y que todo se puede hablar no es tenemos mucha libertad a la hora de trabajar y creo que nos tenemos mucha paciencia entonces en tanto hay esta empatía en lo que es en lo que somos similares como hay este trabajo en equipo en todas estas cosas en las que somos distintos no habíamos aprendido a complementarnos y querernos bien chochi que te reías ahí es que me acordé me acordé el que se ríe en silencio de su maldad se acuerda tuve un pequeño de ya va con esta pregunta este que se ríe en silencio de su maldad se acuerda lo malo yo diría que como seres creativos y digo en general no un ser creativo a veces nos da nos da nos dan esas muchas ganas de hacer todo nosotros mismos y a veces este o nos come el tiempo o si lo terminamos pero nos sale apresurado o sabes como que a veces queremos hacer todo nos queremos querer comer el mundo y pues lamentablemente muchas veces no puede ser así entonces pues bueno eso como seres creativos nos pasa no nos pasa que queremos hacer todos nosotros y es como no haber respira tranquilo podemos hacer esto con otra gente para nosotros enfocarnos en otra cosa pero bueno eso es como lo más malo que en realidad no lo veo tan malo porque lo queremos hacer no al final de cuentas lo vamos a hacer y lo bueno es que indudablemente encontrado en doña macabra una forma de componer muy diferente a la que había tenido antes en otras bandas y también una forma de comunicarme con ellos de manera tan natural desde el principio o sea no tuve que esperarme un año y medio para poder como demostrar o demostrarnos entre nosotros quienes somos nos tomó dos ensayos nada más y creo que eso ha sido algo increíble porque como que esa parte de la comunicación en las bandas es súper esencial y si no te dices nada hoy si no te gusta algo del otro y al final lo saca te vas a quedar con ese resentimiento y pues eso no está chido de no pues lo malo yo diría las ansias de hacer demasiadas cosas y dispersarnos y no enfocarnos como en algo para concretar lo más rápido si enfocar enfocar nuestra energía a veces en un punto se llega a dispersar por estas ansias de querer hacer muchas cosas y lo bueno pues es la familia que he encontrado aquí en con estos dos amigos que tengo y esa libertad ¿no? de poder hablar y expresar todo lo que queremos en la música ¿no? me olvidé de preguntar ¿show en streaming? nada ¿no? sí, este domingo este domingo ¿qué fecha estamos? 21 al momento de grabar esto estamos en el 21 y sería el 25 25 ¿qué hora de México? ¿qué es? a ver, voy a ver si ya nos dijeron viene la boca uy, se la llevaron a Y el evento no, aquí estoy se la llevaron, la policía vino, se la llevó el evento empieza a las 4 y termina a las 7 4, tengamos en cuenta la diferencia ahora ¿con las 6 en Argentina? sí, 6 de la tarde Argentina este domingo, sí hoy 21 se grabó esto sí, ustedes lo están viendo el 22 porque entonces al día siguiente va a estar ya colgado así que en show en vivo para el 25 a las 6 de la tarde horario Argentina 4 de la tarde horario mexicano así que gente, bueno, algo más que quieran agregar chicos por mi parte ha sido todo, ¿ustedes quieren agregar algo más? gracias por llamarnos de nuevo y si, no, me mandé yo la macana, ¿qué quieren que le digan? me mandé yo, pido disculpas me mandé yo no, te preocupes chicos, muchísimas gracias por pasar por Territorio Rocky espero con ansias una siguiente charla para nuevas presentaciones de trabajo o lo que sea muchas gracias que así sea, que así sea cuídate mucho muchas gracias Gus gracias 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 gracias